Muy buenas a todos, aquí Cairox se está emitiendo desde Palacio, desde Palacio de Babilonia, un nuevo episodio de Prince of Persia, las dos coronas Ya estamos con... vale, joder no se que pasa que cada vez que intento abrir la boca aparece una secuencia La parte de magia parece que ya no funciona Voy a intentar... La parte de magia en ella Espero poder visitar a Zad algún día Ok, tu a tu rollo eh, yo ya busco las... Ya me busco yo la vida, tu, tu, tu tranquila A ver Arriba hay algo? Pongo a probar Eh, noob Eso debe doler Te pongas tu como te pongas Voy a saltar Vale Mejor tengo que saltar desde más arriba Si No, es que soy idiota Por ahí he venido Entonces si pulso círculo como que me muero un rato, no? Entonces... vale, por aquí arriba Pero que coño no llega? Estoy espesito, oye? Ahora Dame arena que la necesito No Porque me conviene y no... no es plan No se que estoy activando Por que tiembla otra vez todo? Por que tiembla todo? Y por que suena esta música tan celestial y tan bonita? Dame arena Dame arena No Coño y estos? Pero Hay una especie de problema con el montón de bloquear O el mando no va bien O el mando no va bien Nada más empezar he pulsado R1 para bloquear Pero bueno Pero bueno Ala Me ha apañado Tiro esto Recojo otro Recojo otro Vale Vale No, no He saltado por conveniencia del guion No vayas a pensar eh Lo siento Que lo siento Que lo siento Como la escucha estenta esta Por como había actuado Por lo que dije Por lo que dije Wey Les debo una disculpa Que? Hola? Que mierda me he perdido Ah que va con tiempo Ah muy bien Igual ese dato Estaría bien comentarlo O no? Tengo que hacer esto? Vale Estoy a salvo así que no He retrocedido para nada Retírate Pero que troll es esto no? Vale Y como sé a donde tengo que ir? Vale Ahora voy, ahora voy Tranquilas No, coño en serio Sube No Apañado Y ya está Estoy pensando que a lo mejor Hay una ¿Os acordáis que en el arma del guerrero Al final del juego Eh Conseguimos una espada verde Super rara Que me dijeron que era una espada inmortal A ver si la podemos conseguir otra vez Vale, yo como siempre Lo fácil lo hago difícil Venga muévete Porque paso, paso e intentarlo ahora Para asegurarme ¿Solo tengo que saltar? Uff Pues esto viene a garantizar el tiempo, si señor Un menos Y otro menos Perfecto Apañadísimo 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 Y ahora Solo nos queda y por aquí Vamos a ver donde acabamos Ah Bien Eh, por ahí nada Y por aquí una posible entrada Así que por aquí Ya nos falta poco Pronto todo irá mejor Parecéis demasiado emocionado Con lo que se avecina No, príncipe Sencillamente habéis olvidado vuestra misión Prueba de ellos que no compas Estoy tontorón cortando las conversaciones de los demás Lo siento mucho, pero es que pasan cositas What? Hola Fara, ¿qué tal? No podías tirarme un par de flechas, ¿no? Así entre colegas Como los viejos tiempos Yo tengo la daga Tú vas con el arco Disparándolo Haciendo como que no me disparas ¿No? ¿No se te ha ocurrido ese plan? ¿No? ¿De la...? ¿No? Pues vale Muy amable de tu parte Eh, vale ¿Y ahora qué? Porque de un salto no llego ni de plan, ¿no? Ah, pues sí ¡Hola! Siéntate Siéntate, ya que estamos ¿Cuál es vuestro color favorito? ¿Eh? ¿Color? Repito la pregunta Azul ¿Azul? Ese no es mi color favorito ¿A qué viene esto? ¿Es que solo podemos tener conversaciones serias? Apenas sé nada de vos Eh, bueno, lo que tiene es estar en medio de una guerra A ver, ¿cuál es vuestra comida favorita? La granada, claro A ver, como a mí ¿Pero cuál es el problema? Ensucian Imposible comerlas con dignidad Demasiado esfuerzo para unos cuantos granos Pero no es el esfuerzo lo que las hace mucho más dulces Creo que voy a vomitar ¿Qué es este lugar? Ahí Es el corazón de los jardines colgantes Estos son los instrumentos de fin Regulan y hacen que todo funcione ¿Dónde va esta? ¡Pero tía! Hola, hola tra... Eh... ¿Qué? ¿Era una trampa? Fara, te la has currado muy bien para la trampa, eh Venid, venid Quiero bailar con la columna Venid Hala Gracias ¿Vos? ¿Un guerrero? ¿Pero coño que no pierde tanta vida? ¿Van a ser mariquita mala? ¿Van a ser mariquita mala? ¿Van a ser mariquita mala? Sí . Bueno... Muy bien No, no baja, baja Baja A, osea que esto va a lo random ¡Vale! No, no Ya puede salir Vale ¡Hostias! Me parece que te dejan un hueco Vale Intuyo que es por ahí Sí ¡Oh, qué librada! ¡Por Dios! Este bloque está muy bien puesto Canta demasiado, ¿no? Siempre he pensado Quien ponga las cortinas aquí Estamos mal Es un trabajo muy Muy poco seguro Esto no se mueve, ¿no? O tal vez sí Ah, vale No, no se mueve Estaba comprobando en que Con qué consistiría el mecanismo No sé si ese ruido es que hay una mejora O sea, ese cambio de música Es que hay una mejora O qué Si es así La hemos jodido un par de veces ya En este episodio Vale Vale, un punto guardado ahí Vale Ya, a ver La próxima vez Sí Vale Sí, te lo he tomado Pero, a ver Uy Aquí hay chicha Y hay limonalla Y hay de todo, ¿eh? ¡Oh, mira! Otro Pues serán créditos O sea, un nuevo poder Porque si no No me cuadra La putada es que quitaron el poder Cheto del De almas del guerrero Ese que usamos para encargarnos al da jaca Bueno, igual no debería hacer esto Pero... Vale Farah, cuidado Que estás en un puente colgante ¿Qué quieres que haga? Y esto ni se inmutan Yo encantado, ¿eh? Pero baja A ver Son dos Son dos De los chetos De los que son de cinco golpes Vale O sea, tengo tiempo Cuando se pongan los dos Mirando al mismo sitio Si todo va bien Claro, está Una mierda Hasta luego Una mierda Eso ha sido Una Una sarta De mentiras Bueno, igual Igual me ha pillado justo En ese momento En ese renuncio De decir Hostia Voy a mirar Que ha sido ese ruido ¿Qué es esa mierda De plataforma, príncipe? Voy a mirar Al palacio No, 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 no Ahí Perfecto Hostia, dos coroneles Desde el tiempo Yo me entiendo, ¿vale? O sea Estos tres son Preciosos Para ¿Cómo es Vuestro padre? Yo que sé Es un hombre bueno No Un hombre fantástico Fuerte Leal Amable Me incomodo Que las secuencias Estén tan metidas Con tanto zoom ¿Qué ocurre? Yo Es decir Nosotros No acabamos bien Fue hace muchos años Yo era joven Y muy orgulloso Y también tenía mucho miedo Quiso escucharme Pero yo no encontré las palabras No las encontré Y solo espero poder verlo Una vez más Para decirle que lo siento Pero esta historia Es para otro momento Hablemos de otras cosas Rodeados de tanta tristeza No deberíamos sucumbir a ella Volviendo a lo que nos ocupa No puedo alcanzaros desde aquí Entonces puedo cerrar otra ventana Nos reunimos después Gracias Y tengo que ir justo ¿En serio? No aparece nadie por aquí Ah, sí Se aparece Una doble ejecución Dime que sí Yo creo que aquí Van solo un poco Y se acabó Muy limpio Y otro poder Será el de nivel 2 La presión de nivel 2 Has obtenido Los poderes de la tormenta de arena Sigo sin poder llegar hasta vos Pero vos si podéis llegar Al salón del trono Y yo puedo atravesar El invernadero Así llegaremos Al mismo lugar Tened cuidado Príncipe Me encanta el mandado Obviamente Estaba escuchando la conversación A ver No, me he colocado A ver Saco la espada Bloqueo O sea, ahora supongo Que era más daño Porque Que me quede De cuatro depósitos de arena Pues es de agradecer No Vale Dame más, dame más Porque estaba aquí desaparecido Vale Ey Y ya está Ah Vale Digo Coño Que no puedo bajar más Es que no me va a poner tan fácil Vale A ver Son dos soldados Lo que he visto ¿No? Así que igual La podemos hacer Igual la vamos a liar De todos modos Pero yo que sé A por cuál voy primero No vale Va a tiempo real esto No me parece que se quede aquí Un buen rato Que si no Me hubiera pillado Ahora Apañado Y ahora es calladito ¿No? ¿Eh? Pequeñín ¿Dónde estás Mereillos Eh Ahora te callas Cuando la cago bien que hablas Y luego no Luego nada Vale ¿Y esto? Me parece correcto Pero Coño Amo Tío Se me ha ido un poco De las manos Eh Ah coño Es que no veía eso Tío Vale 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 Fallo mío Pensaba que era una 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 gruta Una Un surco Lo que sea Vale Pues por Bien Arena Más arena No Me sirve Si 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 Vamos a ir y se llamamos al siguiente punto de guardado Y lo dejamos en el siguiente punto de guardado ¿Vale? Tienes que ir Continúo la historia desde aquí Ah venga ya tío No Está para acá Vale Reprisa Ahí ¿Bajo simplemente? Si Ouch Coño No te Cámara de mierda No me ligues Quita muy pocas trampas de todos modos Comparas con las de Las islas del tiempo Quita muy poco Así han sobrevivido los otros Ay Dios Más puzzles No por Dios Que lo pasé muy mal Con la mierda de la estatua De los cojones Mira que era fácil Pero Jesús Hola Farah ¿No tienes un 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 arco con una Con una cuerda Y ¿No? A ver ¿Esto qué hace? Vale Esto igual me plancha un poco la cabeza Ahí está Ajá Vale ¿Y cómo se supone que puedo cambiar? ¿Tengo que pegarle aquí o...? Wow Vale ¿Puedo subir más? ¿Y más? Más no Desde perspectiva A ver A todo esto ¿Qué coño estoy intentando hacer con esto? Sé que tengo que llegar al sitio Pero no sé cómo Suena muy chiquita cuando hay secreto O sea No sé si es una coincidencia Que me ha ocurrido otra vez En este episodio O yo que sé Y con esto hago lo mismo Pero Uy Jesús con los puzles No O sea No Este juego O sea Este despleino Sible Como si Como No ¿Qué me estoy haciendo? Vale Creo que esto Lo tengo que dejar en segundo plano Hacer que ascienda Este de aquí Y ya está Lo he dicho Que esto no sirve como guía Ya os digo que no Esto no va a acabar bien A ver Y ahora Cojo este Y giro al máximo No Uy Dios Que asco Estoy de los mecanismos De Babilonia Hasta las narices Conocido otra cosa Y creo que ya está Creo que ya lo he conseguido ¿Cómo? Pues No sé Ya tengo los tres fuegos A la misma altura Ay por dios Para un puto puente A un putísimo puente Lo vi normal Y creo que detrás de ese puente Está el boss final Creo No me hagáis mucho caso Pero creo Vaya tela Vaya tela Marinera La verdad que no ha sido Un puto complicado De hecho No sé Ya os digo Que me fue horrible De la estatua Porque no sé No le pillaba el punto En fin chicos Lo vamos a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado Ahí al fondo Esta Fara Y supongo que detrás de esa puerta Estará el visil Y tendremos que pelear Y será el final boss Así que Ya el vídeo Ya dura demasiado Espero que os haya gustado Dadle un like muy fuerte Y así Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego